Como siempre, Rodolfo Escobar, secretario general de este sindicato, buscando la permanencia de la capacitación para los trabajadores. Se encuentra con nosotros el secretario de Turismo, Javier Aluni. Aquí saludo con mucho gusto, secretario. Bueno, ¿qué opinión le merece el hecho de que los sindicatos hoy estén preparándose y que los dirigentes estén cambiando esa actitud de servicio? No, para mí, yo tengo más de 30 años en la hotelería y ahora como secretario de Fomento Turístico tengo 6 meses. Y para mí encontrarme un líder como Rodolfo Escobar, un diputado como él, que verdaderamente está buscando que todo sea para beneficio de los demás. Hay veces que algunos líderes están equivocados en su manera de llevar, en la manera de llevar el liderazgo. Pero yo creo que capacitando a la gente es la mejor manera. Hay un viejo dicho que dice, si la gente tiene hambre, no le des un pescado, enséñale a pescar. No sé si yo estoy seguro de que hoy tienen 7 mil miembros, pero yo creo que muchos más han salido ya de este sindicato y seguramente están en posiciones que verdaderamente valen la pena. Rodolfo, un compromiso, no solamente ahora que eres diputado, sino toda la vida, pero desde el Congreso tú estabas buscando la posibilidad de poder que se creara capacitación permanente para todos los guerrerenses. No solamente para tu sindicato, sino pensaste en todos. Hoy esto se está cumpliendo. Rodolfo, ¿cómo te sientes? César, primeramente yo quiero agradecerle mucho al señor gobernador por bajar un recurso muy importante. Agradecerle mucho al secretario de turismo a nivel estatal, a Javier Alumni, por apoyar al sindicato y bajar un recurso para la capacitación, porque nosotros sí le apostamos a la capacitación, sí creemos en la capacitación. Por eso valoramos mucho nosotros la presencia del secretario, el apoyo del señor gobernador, pero queremos nosotros una capacitación permanente para la clase trabajadora. Yo creo en la capacitación. Estoy convencido, no hay ninguna duda. Bueno, pues yo les agradezco y bueno, regresamos a los estudios. Y aquí en Guerrero se trabaja y aquí está el compromiso de los hombres y mujeres acapulqueños y guerrerenses, pero sobre todo el compromiso de los funcionarios como el secretario. Hay que recordar, uno de los compromisos que tenemos es lunes de capacitación en Guerrero. Pues ahí está, compromiso de los hombres, vamos a estar aquí nosotros capacitando a los hombres, compañeros. ¿Qué opinan compañeros? ¿Están contentos? ¡Sí! Bueno, pues con esta gráfica...